Desde que yo empecé a trabajar en la parte de los defectos congénitos, en genética clínica, aproximadamente en el año 1988, cuando realicé mi tesis doctoral, pues me llamó muchísimo la atención cómo desde siempre, desde la prehistoria, el hombre se ha impresionado por una serie de niños que nacían con problemas graves al nacimiento y en muchos de los casos se describieron por diferentes artistas, ya fueran poetas, escultores, fueran escritores, se impresionaron con los monstruos. Intentaron, a través de las diferentes épocas de la historia, se intentaron explicar la causa de estos monstruos desde impresiones divinas, desde castigos divinos, desde ritos, imaginación de los diversos, dijéramos, artistas. El 80% de las enfermedades raras tienen una base genética y la mayor parte son congénitos, desde ahí vienen al nacimiento y, por tanto, es así. Yo me dedico dentro de la pediatría a la genética clínica y a las enfermedades raras y es lo que realmente me siento experto y en lo que más he trabajado en mi vida. La situación actualmente marcha con unos caminos hacia la mejoría progresiva porque el desarrollo de la ciencia, especialmente del conocimiento del genoma humano y de los avances tecnológicos que ha habido en los últimos cinco años con la secuenciación masiva, nos ha permitido conocer la causa de muchos de estos defectos, de muchas enfermedades raras. Ello nos permite, por tanto, el diagnóstico. Y conocer el diagnóstico de una enfermedad rara es fundamental porque, en primer lugar, sabes qué le pasa a un paciente y por qué. En segundo lugar, puedes ver si hay un tratamiento o no. Puedes dar un riesgo de repetición para posibles hermanos y otros miembros de la familia. Y, además, vas a darle una historia natural de esa enfermedad, una guía anticipatoria de una serie de problemas que se pueden presentar a los que te vas a adelantar y vas a dar lugar a un chico o chica que tenga más calidad de vida. Gracias a la sanidad pública, si esto no lo podrían dar, cada vez la colaboración es más intensa. Desde luego, nos queda por andar porque la situación es complicada ya que son enfermedades, como dice, de una baja prevalencia, muy baja prevalencia, donde no en todos sitios hay médicos especialistas que conozcan esta enfermedad y, por tanto, no pueden diagnosticar y tratar a esos pacientes. Pero, bueno, yo creo que la organización que se está realizando en el Estado en general, en España, en nuestra comunidad, siempre ha habido una gran colaboración. Digo, el Servicio Público de la Unión de Salud siempre ha colaborado mucho con las realidades raras y eso lo pueden decir los pacientes más que el médico en general. Que faltan cosas, no cabe duda, pero todo se andará, ¿no? Nuestro plan, y hoy día con los diferentes proyectos de investigación que tenemos a nivel tanto local, comunitario, español y europeo, con los proyectos que hay de secundación masiva del genoma en una serie de pacientes con enfermedades raras, va a permitir el diagnóstico, no cabe duda, en muchos más pacientes, ¿no? En muchos más pacientes. El diagnóstico es fundamental. Sin el diagnóstico no somos nadie. La situación, cada vez más, en nuestra comunidad, pues en cada área de salud, hay siempre unos médicos de referencia, tanto a nivel de pediatría como a nivel de medicina del adulto, que estamos un poco, pues, organizando todo esto, ¿no? Hay que recordar que no existe especialidad de genética médica en España, que está al caer. Hay ahora un proyecto grande en el Ministerio para incorporarse como una especialidad. Por otra parte, tampoco han existido en las facultades de medicina. No existe una asignatura propia como genética médica o genética clínica. Cuidado, existe genética de laboratorio, donde se explican todas las bases biológicas, bioquímicas, moleculares, del ADN, toda la base de la herencia, la base... Pero realmente de lo que es clínica no ha habido. Ahora en nuevos planes de estudio, en diferentes facultades, entre ellas la nuestra, pues posiblemente se propondrán que nos sirva para que nuestros médicos, nuestros médicos conozcan estas enfermedades raras que tienen una base genética.